Como ya es tradición, Cervecería Centroamericana y su festival Árbol Cacho inaugurará las fiestas de fin de año, llevando la magia a los guatemaltecos que podrán disfrutar de esta celebración navideña a iniciar la temporada. El evento se llevará a cabo el próximo 18 de noviembre, bajo el lema Enciende lo mejor de ti. Según lo dio a conocer Ricardo Pontaza, gerente de marca Cerveza Gallo, resaltó que este año se tendrán innovaciones que serán sorpresas para todos los guatemaltecos. Tenemos una gran cantidad de cosas preparadas para este 18 de noviembre. A partir del 18 de noviembre van a poder disfrutar de 32 árboles a nivel nacional que colocamos en los principales lugares de la República de Guatemala. Adicional a eso, pues nuestro árbol insignia aquí en el Obelisco, en cada una de las plazas tenemos entretenimiento musical, tenemos pirotecnia y tenemos actividades familiares para que todos los guatemaltecos se la pasen súper bien en cada una de estas plazas. Aquí en el Obelisco las actividades empiezan a partir de las 4 de la tarde porque tenemos un show infantil en el camellón de la Avenida de las Américas, así que desde esa hora pueden empezarse a acercar al Obelisco. En el resto de plazas las actividades empiezan alrededor de las 6 de la tarde para que a partir de las 7 de la noche se enciendan los árboles y después disfruten de la pirotecnia que tenemos preparada para cada una de las plazas, que disfruten los grupos musicales que tenemos y por supuesto de los árboles gallo que pues son una novedad y siempre los preparamos con mucho cariño para todos los guatemaltecos. Aquí en la ciudad de Guatemala tenemos dos innovaciones principales. La primera, al árbol insignia del Obelisco, le estamos cambiando las luces y estas luces van a poder formar figuras alegóricas a la temporada como Santa Claus, como muñecos de nieve, también regalos, bastones, así que el árbol ya va adicional de encenderse va a poder formar todas estas figuras. Esta es la primera innovación y estamos muy contentos de darle esta innovación al árbol del Obelisco y adicional tenemos figuras gigantes en 3D que van a estar colocadas en en la avenida de la Reforma, en la avenida de las Américas, en el camellón central de estas arterias para que los guatemaltecos puedan disfrutar. Aquí hoy trajimos dos ejemplos para que ustedes lo pudieran ver y la verdad que estamos muy contentos y lo pensamos siempre con mucho cariño para todos los guatemaltecos y agradecer la confianza y la preferencia que nos dan a lo largo del año. El festival del árbol gallo está preparado y dirigido para cada uno de los guatemaltecos y agradecer la preferencia que siempre nos dan. Además informó que como ya es tradición, cerveza gallo vestirá sus empaques con motivo de la temporada. Estos diseños podrán ser encontrados en presentaciones de lata de 12 onzas, lata 16 onzas, botea retornable litro y 15 pack. Para Nuevo Mundo Noticias, Ángel Vázquez.